La Biblia, un compendio de textos sagrados que ha guiado a la humanidad durante milenios, no solo es un libro de fe y moral, sino también un vasto mar de simbolismo, profecías y narrativas que desafían nuestra comprensión. Entre sus páginas, escondidas tras los velos de alegorías y parábolas, yacen criaturas cuya mera mención pueden erizar la piel y despertar un miedo ancestral en lo más profundo de nuestro ser. Estos seres, descritos con detalles escalofriantes y atributos sobrenaturales, son reflejos de misterios que trascienden la lógica y el entendimiento humano. La complejidad de la narrativa bíblica reside en su habilidad para mezclar lo divino con lo terrorífico, lo sagrado con lo ominoso. Cada criatura, cargada de simbolismos y significados ocultos, representan no solo entidades físicas, sino también conceptos abstractos y advertencias divinas. El lenguaje esotérico y las imágenes perturbadoras que se despliegan en estos textos nos llevan en un viaje oscuro y fascinante a través de la psique humana y la imaginación espiritual. Este video explorará a las siete criaturas más perturbadoras descritas en la Biblia, aquellos seres cuya existencia y propósito nos dejan preguntándonos sobre la naturaleza del bien y del mal, lo conocido y lo desconocido. Acompáñame en esta travesía por los oscuros recovezcos del libro más enigmático de todos los tiempos, donde la realidad y la ficción se entrelazan en un caleidoscopio de horrores divinos. Al adentrarnos en esta lista, prepárate para enfrentar el terror bíblico en su forma más pura. Desde seres colosales con múltiples ojos hasta abominaciones que desafían la lógica, cada criatura nos invita a cuestionar nuestra percepción de lo sagrado y lo profano. La Biblia, con un lenguaje arcaico y su densa simbología, nos presenta un reto. Entender lo incomprensible, descifrar lo indecible y enfrentar nuestros miedos más profundos. Así que ajusta tus sentidos y prepárate para descubrir las 7 criaturas bíblicas más perturbadoras. Número 7 Quienes nos abren las puertas del top no es una sino dos criaturas tan vastas y terroríficas que sus nombres son sinónimos de caos y destrucción. Estas entidades no solo son bestias ordinarias, son personificaciones del poder primordial y el caos que existen más allá de la comprensión humana. Sus descripciones evocan un terror ancestral y una sensación de insignificancia en aquellos que se atreven a contemplarlas. Y sí, por si ya lo has adivinado, les estoy hablando de Behemoth y Leviatá. Behemoth es descrito en el libro de Hop como una bestia colosal, una criatura tan formidable que desafía la imaginación. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cuerpo está constituido con una solidez impenetrable, una fuerza que ningún humano podría igualar. Se dice que sus huesos son como tubos de bronce y sus miembros como barras de hierro. Esta bestia es un símbolo de la fuerza incontrolable de la naturaleza, un ser que vive en los márgenes de la creación, en los pantanos y ríos, dominando su entorno sin competencia. Su descripción no solo evoca miedo, sino también una profunda reverencia por las fuerzas de la naturaleza que son ajenas y hostiles a la humanidad. En su vasto tamaño y poder, Behemoth representa la crudeza de la existencia, el recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no pueden ser dominadas ni comprendidas. Si Behemoth es un colosal terrestre, Leviatán es el soberano de las aguas, una serpiente marina de proporciones apocalípticas. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con una cuerda que le eches en su lengua? ¿Harás tu pacto con él para que sea tu siervo para siempre? Leviatán es el epítome del caos acuático, un monstruo marino cuyas escamas son tan impenetrables como el orgullo mismo. Se dice que su aliento enciende carbones y de su boca salen llamas. Leviatán no es solo un monstruo físico, sino un símbolo de las fuerzas del caos y del mal. Su presencia en las aguas profundas es una constante amenaza, una manifestación de lo insondable y lo imparable. Su furia es tal que las mismas aguas tiemblan ante su paso y su poder es tan vasto que ningún hombre puede esperar someterlo. En los textos bíblicos, Leviatán es una metáfora de los poderes malignos que acechan en el mundo, siempre listos para exaltar el caos. La existencia de Bermot y Leviatán plantea una realidad aterradora, la presencia de fuerzas primordiales que escapan al control humano. En la tradición bíblica, se dice que al final de los tiempos, Dios mismo será el único capaz de enfrentarse a estos titanios. La batalla entre el orden divino y el caos primordial es una danza eterna, una lucha que se desarrolla en los confines de la creación. Los textos sugieren que, en el día del juicio, estas criaturas serán confrontadas por el Creador. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esta profecía no solo nos muestra el poder absoluto de lo divino, sino también el reconocimiento de que hay monstruos que solo pueden ser domados por fuerzas superiores. Al contemplar a Bermot y Leviatán, nos encontramos cara a cara con lo inefable, con la magnitud del universo que alberga horrores y maravillas más allá de nuestra comprensión. Estas criaturas bíblicas no solo son símbolos de poder y destrucción, sino también un recordatorio de nuestra fragilidad en el gran esquema de la creación. Nos enseña que hay misterios que permanecen ocultos, fuerzas que no podemos controlar y terrores que acechan en los rincones más oscuros de nuestro mundo y nuestra psique. La Biblia, con su narrativa rica en simbolismos y significados ocultos, nos ofrecen una visión perturbadora del cosmos, donde Bermot y Leviatán reinan en sus dominios, esperando el día en que su verdadero propósito se revele. Número 6 El imaginario popular de Los Ángeles tiende a retratarlos como figuras etéreas y benévolas, seres de luz con alas resplandecientes y semblantes serenos. Sin embargo, lo que mora en el sexto peldaño nos dice que la verdadera forma de Los Ángeles, tal como se describe en la Biblia, es una visión mucho más perturbadora y enigmática. Estas entidades celestiales, con sus formas incomprensibles y aterradoras, nos confrontan con la realidad de un cósmico que trasciende la razón y la belleza humana. Los serafines son mencionados en el libro de Isaías y su descripción desafía cualquier noción de confort o belleza terrenal. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaba. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estas criaturas, envueltas en fuego y con alas múltiples, cubren sus rostros ante la santidad de Dios, una indicación de su naturaleza inaborable y su poder inconmensurable. La imagen de los serafines es una mezcla de lo sublime y lo aterrador. Sus múltiples alas y su asociación con el fuego sugieren una entidad de poder inmenso y puro, pero también inalcanzable y ajena a la comprensión humana. Los serafines representan la distancia insalvable entre lo divino y lo mortal, una barrera de fuego que nos recuerda que hay secretos del universo que no estamos destinados a comprender. Los querubines son quizás los más conocidos de los ángeles bíblicos, pero su verdadera forma es mucho más siniestra que la imagen popular de niños regordetes con alas. En el libro de Ezequiel se nos da una visión más completa de estos guardianes celestiales. Y en medio de ella había la figura de cuatro seres, y esta era su apariencia. Habían ellos semejanzas de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas cada uno de él. Las cuatro caras de los querubines sugieren una complejidad y una multidimensionalidad que desafían la lógica humana. Estas entidades, con sus múltiples rostros y alas, son símbolos de omnisciencia y omnipresencia, seres que ven en todas las direcciones y trascienden las limitaciones del tiempo y el espacio. Su apariencia es una amalgama de lo humano y lo bestial, lo celestial y lo terrenal. Una mezcla inquietante que sugiere la presencia de una inteligencia y un poder más allá de nuestra comprensión. Y por último tenemos a los Ophanin, también descritos en el libro de Ezequiel, quienes quizás son los más enigmáticos y aterradores de todos los ángeles bíblicos. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Donde quiera que el espíritu iba, ellos iban. Las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Estas ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos por todas partes, son una imagen que desafía cualquier intento de racionalización. Los Ophanin representan la movilidad y la visión infinita, una manifestación del conocimiento total y la presencia ineludible de lo divino. La multitud de ojos en sus ruedas sugieren una vigilancia constante, un poder que todo lo ve y todo lo sabe, una entidad que no puede ser comprendida ni eludida. La verdadera forma de los ángeles bíblicos nos revelan un universo mucho más vasto y aterrador de lo que podríamos imaginar. Estas entidades, con sus formas multifacéticas y sus poderes insondables, nos recuerdan que el mundo espiritual es un lugar de misterio y terror, un dominio donde las reglas humanas no aplican y donde lo desconocido reina supremo. La compleja narrativa de la Biblia nos ofrece solo un vistazo a estos seres celestiales. Cada descripción, cada visión, nos lleva más allá de lo mundano y nos enfrenta con la realidad de un cosmo que es tan bello como aterrador. Número 5 En las oscuras y animáticas visiones del profeta Daniel, encontramos una de las criaturas más perturbadoras y misteriosas de la Biblia, el leopardo de cuatro cabezas. Esta bestia, descrito en el libro de Daniel Capituluciti, nos introduce a un reino de simbolismo aterrador y poder incomprensible. Daniel narra sus visiones nocturnas y entre ellas se alza una criatura que desafía la razón y el entendimiento humano. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo y tenía en sus espaldas cuatro alas de ave. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Este versículo revela la naturaleza de la bestia. Un leopardo de cuatro cabezas y cuatro alas, una abominación que desafía cualquier lógica natural y encarna un poder oscuro y desconcertante. El leopardo de cuatro cabezas no es solo una criatura grotesca en apariencia, sino que también simboliza el poder de la conquista y el dominio sin igual. Las cuatro cabezas representan una multiplicidad de líderes o reinos, cada uno de ellos con su propio dominio y ambición. Las alas, por otro lado, indican velocidad de alcance, sugiriendo que esta bestia tiene la capacidad de extender su influencia rápidamente y sin restricciones. La Biblia nos muestra que el leopardo de cuatro cabezas es más que una simple bestia. Es una manifestación del caos y la división, un símbolo de reinos en perpetua lucha por el poder. Este simbolismo es aterrador porque nos recuerda que detrás de cada imperio y gobierno hay fuerzas invisibles que operan, moldeando la historia de maneras que escapan a nuestra comprensión. Las visiones de Daniel son conocidas por sus connotaciones apocalípticas y el leopardo de cuatro cabezas no es una excepción. Esta criatura es un pensaje de la destrucción y el cambio radical, una advertencia de que los tiempos de tribulaciones están siempre al acecho. La multiplicidad de cabezas sugiere una naturaleza esquizofrénica y fragmentada, una entidad que no puede ser controlada ni comprendida en su totalidad. El leopardo de cuatro cabezas también simboliza la multiplicidad de la maldad. Cada cabeza representa una faceta diferente de la corrupción y la decadencia, cada una conspirando y operando de manera independiente y, sin embargo, unida en un objetivo común de destrucción y dominación. Esta criatura nos recuerda que el mal no es monolítico, sino que puede manifestarse de muchas maneras, cada una más insidiosa y peligrosa que la anterior. El leopardo de cuatro cabezas sigue siendo un enigma, una visión que nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué representa exactamente esta bestia? ¿Qué eventos históricos o futuros simboliza? La Biblia no nos da respuestas claras, dejándonos con una sensación de inquietud y temor. Esta falta de claridad es lo que hace que la visión de Daniel sea tan perturbadora. Nos confronta con la realidad de que hay aspectos de nuestro universo que nunca entenderemos por completo. Número 4 Llegando a la parte media de la tabla, entramos a terreno complicado y uno de los libros cargados con simbolismos y significados a interpretar, pero no por eso deja de ser inquietante. El libro de Apocalipsis, la última y más enigmática sección de la Biblia, se encuentra una de las visiones más aterradoras y perturbadoras de todas. Cuatro jinetes del Apocalipsis. Estos jinetes, que emergen de un escenario de devastación y juicio divino, representan fuerzas que desatan el caos y destrucción sobre la Tierra. La simple mención de sus nombres evocan imágenes de terror, desesperación y el fin de los tiempos. El primer jinete aparece montando en un caballo blanco, con un arco en la mano y una corona sobre su cabeza. Este jinete es un enigma. ¿Es un símbolo de conquista y victoria, o representa una falsa paz que procede a la calamidad? Su apariencia noble y su propósito de vencer para vencer, ocultan una realidad mucho más siniestra, pues su llegada es el preludio de una serie de eventos catastróficos que sumirían al mundo en la oscuridad. El segundo jinete, montando un caballo rojo, trae consigo la guerra y el derramamiento de sangre. Con una gran espada en la mano, su tarea es quitar la paz de la Tierra, sembrando discordia y violencia. Este jinete personifica el caos de la guerra, donde la humanidad se vuelve contra sí misma y la civilización se desmorona bajo el paso de la violencia sin sentido. Su presencia es una advertencia escalofriante de lo frágil que es la paz y lo fácil que es caer en la brutalidad. El tercer jinete, montando en un caballo negro, porta una balanza en su mano. Este jinete trae consigo la hambruna, donde el alimento se vuelve escaso y los precios se disparan. La voz que proclama los precios exorbitantes del trigo y la cebada mientras protege el aceite y el vino, sugiere una desigualdad y una desesperación sin precedentes. Este jinete es un recordatorio perturbador de las injusticias y las calamidades que pueden surgir cuando los recursos vitales se vuelven inalcanzable para muchos. Y el cuarto jinete es quizás el más temido de todos, la muerte montando en un caballo amarillo. El Hades o el reino de los muertos le sigue de cerca. Este jinete tiene el poder sobre la cuarta parte de la Tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y con las fieras de la Tierra. La presencia de la muerte es un símbolo inexorable de la finitud de la vida y la inevitabilidad del juicio final. Su marcha es implacable y sin remordimientos, una sombra que se cierne sobre toda la humanidad. Los cuatro jinetes del apocalipsis no solo son figuras simbólicas de destrucción, sino que también representan las fuerzas incontrolables que moldean el destino de la humanidad. Su llegada marca el comienzo del fin, un periodo de tribulación y juicio que desafía la comprensión humana. Cada jinete trae consigo un aspecto diferente de la calamidad, mostrando que el apocalipsis no es un evento singular, sino una convergencia de múltiples horrores. El relato de los cuatro jinetes es profundamente perturbador porque nos confronta con la fragilidad de nuestra existencia y el potencial de nuestra destrucción. Sin embargo, también sirve como un llamado a la reflexión y la redención. En medio de la oscuridad y la desesperación, la Biblia ofrece posibilidades de esperanza y salvación para aquellos que buscan redimirse. Número 3 Continuando en el sombrío y misterioso libro del apocalipsis, una figura emerge del caos, una entidad cuya sola mención evoca terror y desconcierto, la bestia escarlata. Esta criatura, envuelta en simbolismo y misterio, se destaca como una de las visiones más aterradoras y perturbadoras de la Biblia. Su presencia sugiere un mal tan profundo y omnipresente que desafía nuestra comprensión. Y vi sentada a una mujer sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenían siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la emundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La bestia escarlata, descrita como una criatura con siete cabezas y diez cuernos, es una imagen de pura maldad y poder infernal. Cada una de sus cabezas está llena de nombres de blasfemias, simbolizando una rebelión total contra lo divino. La bestia está cubierta de escarlata, un color que tradicionalmente se asocia con la sangre y el pecado, incrementando su aura de terror y malevolencia. Este monstruo no es solo una amenaza física, sino un símbolo de corrupción espiritual y decadencia moral. Acompañando a la bestia escarlata está una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, y con un cáliz de oro en su mano lleno de abominación. Esta mujer, conocida como Babilonia la Grande, representa la seducción y la traición. Ella es la encarnación de la tentación y el pecado, llevando a las naciones a la ruina con su influencia corruptora. La visión de esta mujer sentada sobre la bestia escarlata sugiere una alianza profana entre la autoridad mundana y el mal absoluto. La bestia escarlata no es solo un ser de terror individual, sino una entidad que ejerce control y dominio. Sus siete cabezas y diez cuernos representan reyes y reinos, una fuerza política y militar que es prácticamente invencible. Su influencia es global, afectando a todos los rincones de la tierra y dejando a su paso una estela de destrucción y desolación. Este ser es una manifestación del poder corrupto y la opresión, una figura que inspira miedo y desesperanza. El simbolismo de la bestia escarlata ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos ven en ella la representación del imperio romano y su persecución a los cristianos, mientras que otros la consideran una prefiguración de futuros regímenes tiránicos. La visión de Juan en el apocalipsis es, en muchos sentidos, atemporal, reflejando la lucha eterna entre el bien y el mal y la tentación siempre presente de ceder ante las fuerzas oscuras. Número 2 Quien se queda con la medalla de bronce en este top emerge de las profundidades del apocalipsis una visión tan atradora como inquietante. La bestia de diez cuernos. Esta criatura es una manifestación de pura maldad, poder y caos, un símbolo de dominación y destrucción que ha desconcertado a eruditos y teólogos durante siglos. La descripción de esta bestia es tan perturbadora y cargada de simbolismo que su verdadero significado se pierde en un laberinto de interpretaciones y temores. Y la bestia que vi era semejante a un lopardo y sus pies como osos y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. La bestia de diez cuernos es una amalgama de los más feroces depredadores. Su cuerpo es como el de un leopardo, sus patas como las de un oso y su boca como la de un león. Cada uno de estos elementos simbolizan la rapidiz, la fuerza brutal y la ferocidad de la ve. Pero es en sus diez cuernos donde reside su verdadera terrorífica majestad. Y cada cuerno está coronado con una diadema representando diez reinos o poderes que están bajo su dominio absoluto. Lo que hace a la bestia de diez cuernos particularmente escalofriante no es solo su apariencia, sino el poder que le es conferido. El dragón, que es el símbolo del mal absoluto, le otorga su poder, su trono y su gran autoridad. Esta bestia no solo es una figura de terror físico, sino que también representa un poder maligno que se extiende sobre todas las naciones, gobernando con un puño de hierro y esparciendo el caos y la destrucción. Su autoridad es casi ilimitada y su influencia se siente en todos los rincones del mundo. La llegada de la bestia de diez cuernos marca un periodo de gran tribulación y sufrimiento. Su reinado es uno de tiranía y opresión, donde aquellos que se resisten son perseguidos sin piedad. Esta bestia es la encarnación de la maldad organizada, utilizando su poder para someter a las naciones y establecer un dominio oscuro y corrupto. La descripción en el Apocalipsis sugiere una entidad que no solo busca destruir físicamente, sino también corromper espiritualmente, llevando a la humanidad a la desesperación y el pecado. Número 1 Con todo lo que hemos visto hasta ahora, seguro te estarás preguntando, ¿qué criatura mora en el primer peldaño? Pues déjame decirte, querido amigo, no es una, sino cuatro. En el clímax de los misterios bíblicos, en el corazón del libro del Apocalipsis, encontramos a los cuatro seres vivientes, entidades cuya mera descripción envuelve a los lectores en una hora de terror y fascinación. Estas criaturas, que rodean el trono de Dios, son símbolos de poder divino y justicia implacable. Su naturaleza y propósito han desconcertado a estudiosos y creyentes durante siglos, siendo una representación aterradora de la grandeza y el misterio del todo poderoso. Y adelante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delantes y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a una águila volando. Lo primero que llama la atención de los cuatro seres vivientes es su apariencia grotescamente fascinante. Están llenos de ojos, tanto por delante como por detrás, un detalle que simboliza su omnipresencia. No hay nada que escape a su mirada penetrante. Estos ojos representan una vigilancia eterna, una capacidad de ver y comprender todas las cosas, generando una sensación de inquietud y desasosiego. Los ojos que todo lo ven aseguran que nada puede esconderse de su escrutinio. Cada uno de los cuatro seres vivientes adopta una forma distinta, cada una representando un aspecto del poder divino y del juicio. Otra característica perturbadora de los cuatro seres vivientes es su incensante canto de alabanza, día y noche sin cesar. Este canto perpetuo no solo es una declaración de la santidad de Dios, sino también un recordatorio constante del ciclo eterno del tiempo y la presencia inmutable del Creador. La repetición incensante de estas palabras reverbera con una intensidad que puede resultar abrumadora y aterradora, recordando a los mortales la distancia insondable entre ellos y la humanidad. Los cuatro seres vivientes han sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos lo ven como personificaciones de los cuatro evangelios, cada uno representando una faceta de la vida y el ministerio de Jesús. Otros lo interpretan como los guardianes del trono de Dios, seres angelicales de tremendo poder cuya tarea es vigilar y ejecutar el juicio divino. El simbolismo de estos seres es complejo y multifacético, evocando tanto la gloria divina como el temor reverencial. La presencia de los cuatro seres vivientes en el Apocalipsis no es solo un recordatorio del poder y la majestuosidad de Dios, sino también una advertencia de su juicio inminente. Estos seres, con sus apariencias aterradoras y canto perpetuo, representan la vigilancia eterna y el poder absoluto del Creador. En la jerarquía de lo aterrador y lo misterioso, los cuatro seres vivientes ocupan un lugar prominente recordándonos que, en el corazón del cosmos, hay secretos que desafían nuestra comprensión y que inspiran tanto reverencia como temor. Y dime, mi querido amigo, ¿conoces otra criatura interesante de la Biblia? Por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que estés al tanto de todos mis videos. En la descripción del video estaré dejando mis redes sociales, agrégame si quieres, sobre todo en Instagram y en TikTok que estoy bastante activo. También está el link de Discord, pero está un poco muerto, así que si quieren que los reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.